10 Beneficios del Aceite de Semillas de Sandía No hay nada tan refrescante como una rebanada fresca de sandía en un caluroso día de verano. Pero cuando se trata de las semillas de sandía, la mayoría de nosotros las desecha. Pero sabías que de las semillas de sandía secas, tostadas y exprimidas, ¿se extrae un aceite nutritivo conocido como aceite de semillas de sandía? Este aceite no solo es comestible, sino que también tiene muchos beneficios para la piel, el cabello y mucho más. Veamos el perfil del aceite de semillas de sandía. Su nombre científico es Citrus lanatu. El aceite de las semillas de la sandía también se conoce como aceite de oatanga y aceite de kalahari. Su origen. El primer uso documentado del aceite de la semilla de la sandía está en el desierto de Kalahari, donde los nativos africanos lo utilizan como aceite de cocina. El aceite tiene un color amarillo claro, tiene un olor ligeramente parecido a la nuez, como a muchos aceites de semillas. El aceite de semilla de sandía es un aceite ligero, con una consistencia más delgada que el aceite de oliva. Se absorbe rápidamente en la piel. Tiene una vida útil de 12 años. Revisemos las propiedades del aceite de semilla de sandía. El aceite de semilla de sandía es rica de muchas propiedades que lo hacen nutritiva y curativa para la piel. Algunos de estos componentes incluyen la vitamina A, la vitamina B, la vitamina E, y minerales como el magnesio, manganeso, hierro, cobre, potasio y fósforo. Además posee ácido linoleico, el ácido oleico, el ácido palmítico y el ácido estiárico. Ahora revisemos los beneficios para la belleza del aceite de semilla de sandía. Número 1. Se usa como aceite de limpieza. La limpieza con aceite es el nuevo método de moda de la limpieza del rostro del que puede haber oído hablar. No se usa el jabón. Solo el aceite y se usa un paño empapado en agua caliente para limpiar y exfoliar la cara. El aceite de semilla de sandía es un aceite perfecto para la limpieza, o sea que realmente penetra en la piel y elimina las impurezas, la suciedad y la piel muerta. Puede utilizar el aceite de la semilla de la sandía solo o en combinación con otro aceite como el aceite de ricino. 2. Elimina los círculos oscuros. El aceite de semilla de sandía es buena para la reducción y eliminación de los círculos oscuros alrededor de los ojos. Contiene una buena cantidad de vitamina E, que es crítica en la remoción del círculo oscuro. La vitamina E es un poderoso antioxidante y contribuye a eliminar las ojeras mediante la lucha contra el daño de los radicales libres y la promoción de la circulación sanguínea en la zona. Puede usar dos gotas de aceite de semilla de sandía bajo los ojos cada noche antes de ir a dormir. 3. Funciona como un aceite portador. Puede utilizar aceite de semilla de sandía como aceite portador para los aceites esenciales. Para ello hay que diluir de 8 a 12 gotas de su aceite esencial de elección en media taza de aceite de semilla de sandía. Puede utilizar esto en su piel o cabello. Para el crecimiento del cabello, puede mezclar 10 gotas de aceite esencial de romero en media taza de aceite de semilla de sandía y masajear esto en el cuero cabelludo. Para la aplicación a la piel, mezcle 12 gotas de aceite esencial de incienso en media taza de aceite de semilla de sandía y aplique por todo su cuerpo. 4. Para el masaje. El aceite de semilla de sandía es un maravilloso aceite de masaje. Al igual que el aceite de oliva, no es grasiendo y se puede utilizar para masajes corporales con presión firme. También es un gran aceite para usar en masajes de bebés y aquellos que poseen una piel sensible. 5. Para desintoxicación de la piel. Debes saber que las sandías y las semillas de la sandía tienen propiedades desintoxicantes de gran alcance. Esto se debe a que son ricos en numerosas vitaminas y óleo o elementos minerales. Estas propiedades de desintoxicación están incorporadas dentro del aceite. Al aplicarlo sobre la piel, puede ayudar a eliminar las impurezas y la materia tóxica, dejando su piel limpia y nutrida. 6. Como humectante. ¿Alguna vez pensó en hacer tu propia loción o aceite corporal para hidratar su cuerpo? Bueno, el aceite de semillas de sandía es en realidad uno de los mejores aceites que puede utilizar para su piel, ya que se absorbe rápidamente. Funciona para todos los tipos de piel, pero si tienes piel grasosa, te va a encantar. Para la piel grasosa, puede preparar un aceite hidratante con media taza de aceite de semillas de sandía y 10 gotas de su aceite esencial de su elección. 7. Lucha contra las arrugas y el envejecimiento. El aceite de semillas de sandía tiene un alto contenido de ácido linoleico y oleico, lo que lo hace ideal para la lucha contra las arrugas y el envejecimiento prematuro. 8. Para la hiperpigmentación. Se conoce como hiperpigmentación cuando algunas áreas de la piel tienen más melanina que otras. Hace que algunas partes de la piel se vean más oscuras que el resto. Los oligoelementos y los ácidos omegas encontrados en el aceite de semillas de sandía pueden ayudar con la hiperpigmentación. Combine con otros aceites como el aceite de cúrcuma y el aceite de limón para limpiar la hiperpigmentación en la cara, las rodillas, los codos y los nudillos. 9. Reduce la hinchazón y retención de agua. En realidad, hay un estudio realizado que muestra que el aceite de semillas de sandía tiene un efecto significativo en la reducción de retención de agua o edema. Esto significa que el aceite de semillas de sandía es un poderoso remedio para reducir la hinchazón en cualquier área de la piel. Funciona bien en la reducción de las bolsas de los ojos. 10. Para el cuidado del cabello. Siento un aceite ligero. El aceite de semillas de la sandía es perfecto si usted desea humedecer su pelo sin someterlo a los aceites pesados. Aplique el aceite de semillas de sandía en su cabello para tonificar el cabello crespo. Le da una vista ligera, lisa, sin ser grasienta en absoluto. Lo mejor de todo, este aceite tiene un gran perfil nutricional que ayuda a crecer el cabello grueso y saludable. Siempre busque el aceite de semillas de sandía de calidad pura al 100% sin aditivos. Muy bien, hasta aquí esta información. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y para ir al siguiente video simplemente haz clic en el enlace que te mostramos a continuación. Gracias por ver el video.